Bueno, platanitos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de la serie de Who's Your Daddy, ¿vale? En el día de hoy os traigo un reto muy especial y es que resulta que si este vídeo llega a 10.000 éxitos, nada más llegar, ¿vale? Subiré el siguiente episodio de la serie. Con lo cual, si pasan dos horas y llega a 10.000 likes, subiré el vídeo, ¿vale? O sea, dadle amor rápidamente porque eso significa que tendréis el siguiente episodio. En el día de hoy vamos a ver qué pasará. Sacaremos al bebé del laboratorio, aparecerá el doctor, lo veréis en el episodio de hoy. Y es que en verdad no son de buscar, o sea, sí, hay rendijas, hay telarañas, hay un montón de cajas, pero realmente lo que es la palanca, el botón o lo que tenga que ser, no... ¿Abuelo? ¿Abuelo qué haces? ¿Abuelo? ¿Qué haces haciendo la caca? ¡Pero no me tires tu caca! Abuelo, no seas cochino, coge eso, o sea, yo no voy a pasar por ahí. ¿Cómo que una...? ¿Has encontrado la palanca? ¿Qué dices? ¿What? ¿Has abierto el mecanismo? ¿Abuelo? ¿Pero cómo lo has hecho? O sea, ¿cómo has encontrado la palanca? ¿Qué está ahí detrás? La tarea, digamos que ha sido poca mierda. Es que tiene un abuelo para esto. Bueno, abuelo, muchas gracias, o sea, ya hemos podido abrir la compuerta, o sea, ahora me voy a tirar aquí, ¿vale? Espérame, espérame. ¡Ah! Vale, perfecto. Espérame, tranquilo, ¿eh? Estaré, estaré... ¡Abuelo! ¿Estás bien? Sí. Estamos aquí en la ventana, pero el abuelo me está tirando caca y... ¡Espera! ¡Tengo una idea! Tengo... ¡Tengo mal rollo! ¡Oye! ¡Dime! ¡El abuelo, como es muy fuerte, puede romper las verjas! No, no puedo, pero Jimeno, te dejo un regalito, ¿vale? Se llama Johnny. ¡No, pero... ¡Pero abuelo! ¡No! ¡Madre mía, pero por qué siempre te estás echando tufos y rollos raros, pero... Es que... ¿Y ahora qué hacemos? No podemos hacer nada... No tenemos la llave para abrir la casa del profesor, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, debería de haber algún sitio en plan debajo del felpudo o algo así. ¿Dónde puede estar la llave del señor este? Espera, yo siempre... ¡Espera! ¡Hola, perdón! Pero más... Pero... Mira, yo me voy, yo me voy de aquí, que es que ya... ¡Tacarme! ¡Un cofre! Yo me voy... ¿Qué has encontrado? ¿El qué? ¡Abuelo, ¿qué has encontrado? ¡Una palanca! ¿Qué has encontrado? ¡Una palanca! A ver, dámela, dámela, dámela. ¿Qué es eso? ¡No, es mía! Creo que es la llave, es la llave para sacar a Johnny. ¡Es mía! ¡Dame, tenemos que salvar a mi hermanito! ¡Abuelo! ¡Abuelo, pero que está muy oscuro! ¡Tienes que seguirme! ¡Deja de tirarme, caca! ¡Dame! ¡Dame la palanca! ¡Dame la palanca! ¡Dame la palanca! ¡Yo la cuidaré! ¡A ver, tenemos que ir rápido! ¡A por Johnny! ¡Vamos, abuelo! ¡Antes de que llegue el profesor! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Que llega el doctor! ¡Huele a caca! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos a por él! ¡Johnny, que llegamos ya para salvarte! ¡Tengo la palanca! ¡El abuelo tiene caca! ¡Sacarme, sacarme! ¡El pobre está senil ya! ¡Vale! ¡A ver! Creo que debería de ir aquí ¡Y hago así! ¡Y hago así! ¡Johnny! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hale y ala! ¡Jurio! ¿Dónde has estado entrepada todo este tiempo? ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Qué es esto? ¡Pero! ¡Aquí dentro! ¡Oh! 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 ¡Miráis cabezas! ¡No me tires caca, abuelo! ¡Pero! ¿Esto qué es? ¿Qué clase de persona vive aquí y hace experimentos? ¿Qué es este botón? No, no lo sé, pero mejor no le des por si acaso Pero fíjate, hay un montón de... ¡Hay cabezas! ...de tan de pociones para hacer toda clase de mezclas Y cabezas de... No sé qué es eso, un homúnculo O sea, que... ¡Abuelo, pero por favor, abuelo! ¡Te parece una abuela! ¿Cuántos kiwis te has comido hoy, abuelo? Si es que no paras de cagarte y todo Pero... ¡Madre mía, tío! ¡Maldito abuelo! No sé... ¿Qué hacemos aquí? ¡Hermanito, hermanito, hermanito, no te alarme! ¡Qué haces aquí! ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? No Yo soy el científico que trabaja en este laboratorio ¿Quién eres yoquito tu caca? ¿Quién eres vosotros? Eres yoquito tu caca Pero... ¿Por qué tiras caca tú también? No serás pariente del abuelo Pero... No Dejaro ¡No! ¡No les amenaces! ¡No les amenaces! ¡Dejalo! ¡Abuelo! 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 Abuelo, abuelo, ¿estas bien? ¿Qué has hecho? ¿Qué es que están disparados? ¿Qué es lo que pasa? Abuelo, ya no vas a poder cagar bien nunca más Lo siento, abuelo Pero... ¡Hermanito! Se nos va a morir ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho a mi abuelo? Señor... Me quito tu caca ¡Ugh! ¿Por qué? No, 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 por favor ¡No les peguen! ¡Déjales! ¡Joni, Johnny! ¡Alejate! ¡Deja, deja a mi hermano, por favor! ¡Él no quería hacer nada! ¿Qué hacéis aquí? Estoy interfiriendo con mis investigaciones Para resucitar a mi hermano me como Estábamos aquí debajo de mi casa Y de repente mi hermano ha quedado encerrado en tu laboratorio Y hemos ido a buscar lo que sería... ¡Ahhh! ¡No te acerques! Hemos ido a buscar lo que sería la llave para poder salvarlo Nada más O sea, no queremos interferir en sus planes Ni nada por decirlo ¡Abuelo, por favor! ¡Deja de tirarle caca! ¡Ugh! ¡Abuelo! ¡Abuelo, por favor! ¡Déjelo, déjelo, por favor! ¡No me mate a mi pobre abuelo que tenía 77 años, por favor! ¡Abuelo, deja de tirar caca! Se le nota Se le nota porque está senil Yo creo que lo deberíais meter en una residencia Y bueno, no sé qué haces aquí debajo Pero no me interesa que nosotros salgamos malheridos Ya el pobre abuelo está mal Y tenemos que llevarlo al hospital Y por favor, déjenos salir, ¿vale? Déjenos salir O sea, no diremos nada, ¿vale? No ha pasado nada aquí dentro, ¿vale? O sea, nosotros nos vamos y ya está ¿Pero quién quieres hoy? ¿Cómo he entrado aquí? Por favor, ayuda ¡Ahhh! Me duele mucho los brazos Me ha disparado, doctor ¿Cómo aquí me ha disparado? ¿Qué te pasa en el brazo, hermanito? El brazo izquierdo, el brazo izquierdo Claro, no sé qué Hermanito, pero... Esta sangre es mía Él lo tiene lleno de sangre Y el abuelo, ¿cómo estás? El abuelo también está herido Nos ha herido el abuelo y a mí Como que quedas ahí ¡Para de lanzar caca Ooh! Me voy a enfadar ¡Para! 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 Johnito, por favor ¡Estén tranquilos! ¡Arra! ¡Atrás! ¡Suelta eso! ¡Tira la caca! ¡Tira la caca! ¿Qué haces ahí? ¡Suelta la pistola! no la tomo me da igual el fruto de tu trabajo tal no se que no lo voy a tomar no no que lo tome tal no se que pero hermanito esta orina esta llena de pelos estamos dispuestas a negociar que 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 tienes ahí que es eso yo la tomo hermanito hermanito lo siento pero voy a salvaros que soy que me pasa que soy soy un maso ahora creo que tiene miedo ahora creo que tiene miedo le hemos asustado no te callas o te como hermanito abuelo estas bien puedes caminar abuelo un poco no puedo no puedo usar el brazo izquierdo pero sacanos de aqui joni tienes que romper la puerta vamos utiliza tu garra pero eres muy fuerte ahora joni venga vamos tu puedes hay que atrapar al doctor no lo se no lo veo doctor se habrá escapado por aqui hermanito si vamos a perseguirlo pero quieres un maldito ahora joni me da igual os espero aqui hermanito sígueme tenemos que encontrarle no creo que este por ahi bueno yo voy a sacar la antorcha por si acaso pero donde vas a meterte por los conductos de ventilacion dentro por todos sitios tengo mucho miedo que tiene una pistola que tiene una pistola no creo que esta ahi dentro a ver te lo digo hermanito no aqui no estas verdad estas escondido entonces tiene que estar por otro lado no se puede escapar corre joni corre a lo mejor esta por el abuelo ah no puedo estoy yendo estoy yendo me duele el brazo corre joni abuelo abuelo estas bien abuelo abuelo le has visto que es eso hay un arbol porque hay un arbol que se mueve no se habrá movido por error mira segura que esta quieto veis esta quieto era un arbol que habia aqui antes no? una planta si ah si ah pues eh vamonos vamonos porque tenemos que encontrar al dorsal a lo mejor se escapó a lo mejor se escapó para arriba vamos hermanito yo primero que no entro empujame hermanito empujame que no entro que no te puedo empujar empujame ahi 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 entre vale perfecto vale volvemos volvemos a casa no puedo subir abuelo estas bien espera abuelo espera abuelo te tiro pelos te tiro pelos de mi pata para que subas corre utilízalo como cuerda vale pero vamos ahi esta vale aqui estamos pero la puerta esta cerrada no esta por ahí cabronazo donde esta? donde esta? que tiene que estar aqui arriba tiene que estar aqui arriba en casa hola esta aqui dentro donde esta? eh doctor doctor pero lo habéis escuchado no chicos tiene que estar por aqui cerca si donde esta el doctor? come George ya una una otra v vamos vamos